Los drones, de manera general, tienen una multiplicidad de usos. En este caso, en particular, los estudios que está llevando a cabo la EA La Rioja, tienen por finalidad, básicamente, el estudio de los recursos naturales. Hace muy pocos años, la unidad adquirió un drone que tiene la particularidad de ser multiespectral. Esto nos permite poder hacer seguimiento de la vegetación, tanto arbórea, arbustiva y, principalmente, la que nos interesa, la herbácea. Es como un estudio donde se genera información de base a una moderada altura, como lo es el drone, para sacar información donde se utilizará en lo que es los satélites, que van a 800 kilómetros de altura. Toda esa información lo que permite es que estas grandes extensiones de la región, tanto árida como semiárida, cuya principal actividad es la ganadería, tengan más precisión en la estimación del forraje. No tanto así también la estimación, sino lo que hace referencia también al seguimiento de ver si determinado manejo hace que la vegetación herbácea mejore o permanezca igual o no. Pero, básicamente, es generar información de base para alimentar toda la información que otros equipos de trabajo, porque es un equipo interdisciplinario, tomen esa información y le den más precisión a las estimaciones de forraje a través de determinados modelos. Eso, en definitiva, hace a que el productor después tenga, a través de una página de seguimiento forrajero, tenga acceso a toda esa información básicamente para la toma de decisiones. de decidir si va a sacar los animales, cuánto pasto le queda, hasta cuándo van a estar los animales en determinado potrero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos hace a la unidad dar un salto sustancial, teniendo toda esta tecnología, pero principalmente hace que estos sistemas, por llamarlos de alguna manera marginales, sean más sustentables y más productivos.